El bajo nivel que presenta el lago Tahuatahua ha causado el aislamiento de 500 familias que habitan en sectores como primer y segundo corral y ya nada grande entre otros. La baja cota ha imposibilitado que el transbordador espectúe su viaje de 45 minutos de manera normal, por lo que se ha debido buscar alternativas que permitan al menos disminuir los problemas de aislamiento. El gobernador provincial Juan Carlos Gallardo dijo que existe una solución parcial que al menos permite que la gente salga hacia Cochamó. Haciendo una especie de doble track de navegación, usando las dos barcazas disponibles de tal manera de aprovechar una lengua de tierra allí para poder encontrar un punto en el cual las barcazas pudieran funcionar, dado esta situación de enmancamiento del lago y eso se logró con un activo trabajo también del municipio y el apoyo de la Seremia Transportes, dado que allí hay un particular que tiene un subsidio de transporte también que se está utilizando con muy buena voluntad de todas las partes y eso ha significado entonces que nuestros vecinos y vecinas de Llanada Grande puedan hoy día estar conectados y esa era la solución que andábamos buscando. Los pobladores señalan que todos los años el nivel del lago y el río Pueblo descienden debido al déficit hídrico, pero también se presume que podría existir otras causas como la intervención de alguna empresa que causó la caída de material a los expluentes. Lo primero que se encargó fue un estudio de batimetría por parte de la elección de horas portuarias que va a arrojar a lo mejor algunos elementos para que posteriormente a solicitud del intendente de la Prida, la superintendencia de medio ambiente pueda hacerse presente en el sector y hacer la investigación correspondiente. Y a través de ello nosotros efectivamente vamos a poder tener allí una claridad en torno al origen de esta situación de embarcamiento en el lago Otago Otago. En cuanto a la solución definitiva, se contempla por parte de obras públicas efectuar un dragado más profundo del lago y habilitar un camino inundable, es decir, que en verano se pueda usar esa alternativa.